Hola que tal amigos Marching Banderos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Mundo Marching Yo soy Saleta Con Z, comenzamos Es la primera edición de Mundo Marching del año 2020 Ya que prácticamente parte del año pasado lo abandonamos bastante Esperamos que este año ya continuemos ahora si con más fluidez subiendo contenido para ustedes Venimos con todo y ahora si echarle ganas a este canal que gracias a ustedes se ha seguido manteniendo en pie Y aprovechando que ya estamos regresando al canal pues quiero aprovechar para mandar una felicitación Y un abrazo enorme a toda la comunidad Marching Banderas de México y de Latinoamérica Y no solamente de Latinoamérica sino de todo el mundo Ya que el pasado 4 de marzo se celebró el día internacional de la música en marcha O el día de las Marching Bands del cual ya hicimos un video y pueden checar aquí en nuestro canal Y pues nuevamente felicitaciones a toda la comunidad Marching Banderas de México, Latinoamérica y como no de todo el mundo Y ahora si en el tema de hoy traemos a las mejores páginas de Marching Bands de la comunidad Facebookera Memera Es importante aclarar que este tema o este video no lo manejamos como un top Las elegimos conforme al número de seguidores y al tipo de contenido que suben diariamente o por lo menos O que tratan de subir constantemente La primera página que les mencionamos es Top de Bands Creada en el año 2012 o al menos eso es lo que dice su página de Facebook Donde comparten contenido variado desde memes, noticias y videos de diferentes Marching Bands de México y del mundo Esta página ahora ya es considerada como un medio digital y se enfoca principalmente en dar a conocer contenido de las bandas de marcha de México La siguiente es el Tío Marching que fue creada por ahí del año 2012 Si ustedes saben bien el año en el que fue creada esta página o tío si nos estás viendo Ponnos en la parte de los comentarios en que año en que año fue creada esta página Pero por lo poquito que pude investigar o por lo muchito que pude investigar Decía que era en el año 2012 Esta página es una de las que más comparten contenido Marching Banderas, Memero Y de diferentes bandas de México Y como no también pues ya saben suben sus confesiones Suben, comparten fotos, comparten videos de algunas presentaciones Y pues creo que está de más hablar de esta página si ya casi todo mundo la conoce Saludos a todos los que siguen el Tío Marching Un anónimo Marching creada en el año 2017 O al menos eso es lo que dice su página de Facebook Esta página por lo que se ve en Facebook Comparte también memes, bastantes fotos de diferentes bandas Comparte transmisiones en vivo, asiste a los eventos Y también sube por ahí contenido un poquito ya más subida de tono Compresiones un poquito más fuertes Y pues bueno, ahí está también una de las favoritas de la comunidad Marching Banderas en México Otra de las páginas es Sarcasmo de las Marching Banderas De esta página yo la verdad casi no veo contenido Que sí ha estado subiendo pero pues no soy tan, tan, tan seguidor de ella Esta página se creó también en el año 2017 O por lo menos eso es lo que dice su página de Facebook Y también comparte pues contenido variadito Para que vayan y chequen su perfil Y chequen todas las cosas que están subiendo Las dos siguientes páginas que les voy a mencionar no son mexicanas Pero, o no sé Colombia Marching Es una página creada a finales del 2016 y principios del 2017 Cuya finalidad también es compartir no solo contenido de Marching Band de Colombia Sino de Costa Rica, también de México y de distintas partes del mundo También ahí dan a conocer algunas noticias de este gran ambiente Marching Bandero Saludos hasta Colombia mis amigos de Colombia Marching Otra de las páginas que también es de las que tienen más seguidores en Facebook Es Comunidad Marching Realmente no sé si sea de Colombia o si sea de México Me parece que es más por ahí de la zona de Colombia Y fue creada en el año 2018 Cuya finalidad pues igual que todas es compartir memes Compartir videos, compartir fotos del ambiente Marching Bandero Como lo mencioné en un principio Ese video tiene la finalidad de dar a conocer las mejores páginas O por lo menos las que yo considero que son las mejores Porque suben contenido día con día Comparten noticias, comparten videos Suben fotos También están muy al pendiente de sus páginas de Instagram Entonces creo yo que siento O al menos es lo que yo pienso que son de las mejores Si tú tienes más páginas O si tú tienes una página y quieres que se dé a conocer Pues ponla en la parte de los comentarios Y como no, la vamos a publicar y la vamos a compartir Para que todos la sigamos Recordemos que aquí no tratamos de crear un ambiente de discusión Y de pelea Sino de comunidad, de armonía, de paz Y de confianza con todas las demás páginas Que espero algún día conocer a los administradores en persona También tenemos algunas menciones especiales Que obviamente no podrían faltar Y que no podíamos dejar a un lado En un principio tenemos a nuestros amigos de Marching Band Teciutlán Que también comparten bastante contenido Marching Bandero Como muchas personas aquí en México sabrán Esta página fue creada con el propósito de dar a conocer el festival Que año con año vienen haciendo en la feria de Teciutlán, Puebla A quienes también les mandamos un saludote hasta donde se encuentren Y si nos están viendo Otra de las páginas que ha sido O que fue también importante en su momento Y que siento que han dejado un poco abandonada Que si siguen subiendo contenido y generando más cosas Yo creo que también volvería a recuperar su popularidad Es el Chico Tubar También en estas menciones especiales No podría faltar el Power Femenino Con la chica Marching Que la verdad también era un buen perfil Era una buena página Y que tenía bastantes seguidores Y que siento yo que lo han dejado en el abandono Entonces Si a ustedes les gustaría que esta página volviera a funcionar Déjenlo en los comentarios Vayan y mándenle mensaje Yo sé que es un poco difícil Porque hasta nosotros nos ha costado Y hemos dejado bastante abandonado Pero pues para eso es este video Para dar a conocer estas páginas Y a nuestra amiga La Chica Marching Si nos estás viendo Esperamos que subas más contenido Y por último tenemos a Actitud Marching Que es una página pues prácticamente reciente nueva Un poquito más nueva que nosotros Y pues también ya tratan de subir contenido Tratan de subir fotos De asistir a los eventos Y pues gente No se olviden de seguir a todas estas páginas De compartir su contenido Porque pues ustedes son el fan de cada día De todas estas páginas Que nos dedicamos a crear contenido Marching Bandero Y pues obviamente no podríamos faltar nosotros Que antes de comenzar con el proyecto como tal De Mundo Marching Nos llamábamos los jefes Marching MX Y pues ahí también quedó la página de Facebook abandonada Pero pues actualmente ya nos vamos a enfocar más A esto que es Mundo Marching Que fue creado en el año 2019 Y pues bueno amigos Esperamos que les haya gustado este video De menciones de las mejores páginas de Facebook Y de las páginas que yo considero O por lo menos que he visto Que tienen un poquito de más seguidores Sabemos que hay muchísimas más Pero por ahora solo mencionamos estas Y esperamos en un futuro mencionar un poquito más Este video se realizó con la intención De dar a conocer más contenido Marching Memero Marching Bandero De la comunidad Tanto de México Como de Latinoamérica Como de muchas partes del mundo Tal vez tú ya tengas tu página favorita Y si es así No te olvides de compartir su contenido Porque pues gracias a ese contenido Que tú compartes Siguen creciendo día con día Y si tú tienes una página O quieres que se dé a conocer Otra página de Marching Band Déjala aquí abajo en los comentarios Si no la mencionamos en este video No hay problema Tú déjala en la parte de los comentarios Y vamos a posteriormente Hacer otro videito Con más páginas Para darlas a conocer Y pues para que lo sigan Para que compartan su contenido Y obviamente Les dejen su like Muchas gracias a toda la comunidad De Mundo Marching Que ha estado al pendiente De nuestras redes sociales Prometemos que ahora sí Ya vamos a subir contenido Más seguido en todas nuestras páginas En Facebook, en Instagram, en Twitter Y aquí en Youtube Vamos a tratar de subir más videos No olviden dejar su like Suscribirse en el canal Activar la campanita de notificaciones Para que les avise Cuando hayamos subido algún video nuevo Y si te gustó el video Comparte con tus amigos Para que conozcan Las diferentes páginas Marching Memeras Marching Banderas Que existen en la comunidad De Facebook, Instagram Y en todas las redes sociales También recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mundo Marching En Facebook, en Twitter En Youtube, en Instagram En todos lados nos encuentran Ya que vamos a estar Ahora sí subiendo contenido Más variadito Y más consecutivamente Yo soy Saleta Conzeta Esto fue todo En Mundo Marching Y gracias por ver Este video Esta primera edición Del 2020 Esto fue todo En Mundo Marching Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!